Ojos que se cerraron a la mitad Del camino De la banda de blues Con mi primer disco que se llamó Vuela libre Y bueno, después una larga carrera De discos que Muchos de ustedes conocen Mis inicios fueron cuando era muy pequeño En una iglesia cristiana Y ahí cantábamos coros Y yo no me había dado cuenta No sabía que tipo de música era Nada más nos hacían cantar Alabanzas a Cristo A Dios y todas esas cosas Con el paso del tiempo yo me metí a estudiar En la Escuela Superior de Música Y empecé a conocer Pues ya más de la música Y más de estilos Y todavía no conocí Ahí en la Escuela Superior de Música el blues Pero con el andar y el paso del tiempo Conocí ya Hicimos un grupo Y empezamos a hacer fusiles De Jedro Tool De Tenja Rafter De cosas que andaban de moda En ese tiempo Y conocí a una persona Que me empezó a prestar discos de blues Que es el maestro Alejandro Rosas Del Grupo Vuelo Libre Me llevó a un primer disco de blues De Willie Dixon Y me encantó Y me di cuenta Que entonces yo ya conocía el blues Desde muy pequeño Ya que los cantos de blues De esas personas Son gospel también Y entonces dije Ah no pues yo voy a Voy a seguir por este camino Y pues ya sabes Las ansias de conocer nuevas cosas Me llevaron a Ponerle así a mi banda Antes de Juan Aranjo Y su banda de blues Yo toqué con otros grupos legendarios Como Javier Batis Que también era de blues De Mayita Campos Paco Grueso Un montón de gente Es el mismo grupo Vuelo Libre Pero hasta ese momento Me di cuenta que Yo interpretaba el blues Desde muy pequeño Cosa que después También cambió Porque Yo soy de los pocos grupos En México Que han querido Ir cambiando su música Y su estilo Y ir creciendo Como Yo voy creciendo También quiero que mi música crezca Y la verdad Me fui por otros caminos Haciendo otras cosas Otros estilos Compaginando el blues tradicional Con un song oaxaqueño Con un song reense Intentando Ser Juan Hernández Intentando Identificarme Como Como lo que soy Como Mestizo Mexicano Y Tratar de Ya no imitar La música de los negros No por quererla dejar Porque me sigue gustando Sino por evolucionar un poco Y que mi música creciera Como yo El mensaje siempre Para la banda Siempre Es que Sigan su camino Que hagan lo que tienen que hacer Pero que siempre sean mejores La música de Juan Hernández Te digo Es que crezcan Que la gente crezca Que no se estanque Al contrario De muchos músicos Que siempre hacen lo mismo Que desde su primera grabación Hasta Treinta grabaciones después Es siempre lo mismo Decir lo mismo Hacer los mismos acordes Los mismos requintos La intención de Juan Hernández Es que Crezcan Los seguidores de Juan Hernández Igual como nosotros Como nuestra música ha crecido Y esta demostrado En cada disco Que del primer disco Al segundo Hay una evolución Y así en todas las veces Ha habido una evolución Aunque he sido muy criticado Por eso Porque muchos me dicen Y el blues donde lo dejaste No me importa que digan eso Porque yo se que mi música Ha crecido Y también mis letras Cada vez han sido mejor Demostrándole a la gente Y queriendo que la gente Mis seguidores Crezcan conmigo En cuanto a los apoyos Que da el gobierno Hacia la juventud Hay todo tipo De apoyos Hacia la juventud Lo que pasa Que la juventud Los tiene que tomar Porque los apoyos Están ahí Pero el gobierno No te va a decir A ver Aquí están Y vente Y te los voy a dar No Los jóvenes Tienen que buscar El apoyo del gobierno Porque el gobierno Lo tiene que dar Hay espacios Hay foros Hay todo Pero si los grupos No vamos Y pedimos esos espacios Pues no nos los van a dar Porque no nos van a estar buscando Ese no es trabajo de ellos El trabajo de los músicos Es dar a conocer su trabajo Y entonces nosotros Tenemos que ir Y pedir esos espacios Porque si están ahí Porque si están ahí los espacios Y si ha cambiado Si hay mejores foros Y si hay más apoyos Para la juventud Pero tenemos que salir Del estancamiento Y buscar Que nos apoyen Buscar que nos den Esos apoyos Porque aparte Es su obligación No es algo Y nosotros pensábamos Que eran originales Lo que pasa Que nosotros No habíamos escuchado Esa música Pero date cuenta Que todos ellos Imitaban La banda tequila Bandido Todos esos grupos Eran imitadores De lo que hacía La banda Chicago Y Tierra, Viento y Fuego Y todos esos grandes grupos Pero nosotros No sabíamos Entonces por eso Nosotros pensábamos Que eran muy originales Y realmente no es cierto Era nada más La imitación Como siempre De otras gentes Entonces lo que tenemos Que hacer aquí en México Para que crezca Y se pueda decir Que verdaderamente Hay un rock mexicano Tenemos que esforzarnos Y hacer cosas Que sean de nosotros Que actuemos Como mestizos Como mexicanos Y que hagamos Cosas dignas Que valgan la pena Y dejarnos De estar imitando Las cosas Que hacen otras gentes Todos los grupos Han venido Imitando siempre Siempre Y te digo yo mismo Imitando a los grupos De blues A los grandes de blues Como todos lo han hecho Pero yo he querido Esforzarme Y lo he logrado Y he logrado Salir de eso Y he logrado ser El propio Juan Hernández Mexicano Mestizo Y a mucha honra Mira Aquí en México Está de moda El rock Como desde hace Mucho tiempo Pero pasa que Hay una división Los grupos originales No tienen el apoyo De las grandes compañías Transnacionales Y esas compañías Apoyan nada más A las gentes Que son sus amigos A los que Pues que si eres Sobrino de un locutor Que si eres esto Y se les abren las puertas Pero los grupos Que están haciendo cosas Letras y música Interesantes Para el rock mexicano Pues si tú no vas ahí Y pagas un dineral No vas a poder estar En los medios masivos De comunicación Entonces simplemente Pues quedamos Relegados Como siempre Aunque la gente Debería de reconocer Los medios masivos De comunicación Deberían de reconocer Que nosotros Somos los pilares Del rock mexicano Si se le puede llamar Rock mexicano Nosotros somos los pilares Hay muchísimos grupos Ellos no los reconocen Ellos están todavía En que Ah nada más Los que sean Que vivan en tal colonia Los vamos a apoyar O que sean Sobrinos de tal persona Ellos no están reconociendo Los pilares del rock mexicano Los pilares del rock mexicano Yo soy uno de esos pilares Y igual Yo no voy a irles a rogar Porque ahí si es Obligación de ellos De esos medios Masivos de comunicación Hablar con la verdad Si no hablan De los pilares del rock mexicano Pues entonces simplemente No hay rock mexicano Las nuevas bandas De rock mexicano Que están surgiendo ahorita Lo que yo le llamo Nuevo Es que Empiezan un proyecto nuevo No que estén jóvenes Esos proyectos nuevos No están funcionando ¿Por qué? Porque Antes imitaban Lo que te estoy diciendo Hace un rato Imitaban a los grandes Del rock Ahora ya no nada más Imitan a los grandes Del rock mundial Ahora lo que están haciendo Los grupos de rock urbano Están imitando A los grupos duranguenses Están sacando las canciones Que a su vez Los grupos duranguenses Están copiando De Leo Dan De tantos grupos Creo que no tiene caso Decirlos Pero grupos que ya hicieron éxitos Los grupos duranguenses Tomaron Ese fue el éxito De los grupos duranguenses Ahora estos grupos de rock Creen que ese es el éxito Y están tomando Esos temas Que ya también los imitaron Y también imitando Así nunca vamos a evolucionar Eso es una involución Nos vamos a quedar estancados Pero hay muchos grupos Que estamos haciendo cosas Que si queremos salir Que aunque seamos los menos Somos los que más vamos a dar Y los que más vamos a quedar En la historia del rock mexicano ¡Gracias!